¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Aquí Bemeth en un nuevo episodio de Jurassic World Evolution 2. Bien, estamos en Isla Nublar, vamos a crear nuestro propio parque. La última vez que jugué esto me arruiné, así que vamos a ver si esta vez nos sale un poco mejor. ¡Vamos allá! Empezamos, parque cerrado. Bueno, de momento es normal. ¿Tenemos algún lugar en el que tengamos algún punto de entrada? O en principio no tenemos absolutamente nada. Pregunto. Antes de nada. Bueno, aparentemente no. Pero es un poco pequeño el mapa, ¿no? W.A.S.D. Quizás es un pelín pequeño, me parece a mí. Pero bueno, esto no me parece que vayamos a tener mucho espacio, ¿no? A ver, vamos a empezar. Punto de llegada. Hay que poner en algún lugar el punto de llegada. ¿Dónde podemos ponerlo? Por aquí. Por aquí. A ver, por aquí, por ejemplo, podría ser un lugar. Ponlo aquí. Punto de llegada. Play. Y ahora iremos viendo qué tal. La verdad es que el mapa me parece un tanto pequeño, ¿no? Ahora iremos viendo a la hora de ir poniendo los edificios, pero por lo pronto es lo que me parece. A ver, tendremos que sacar un camino, evidentemente. Podemos poner dos caminos. Pues mira que bien. Por ahí uno. Y por aquí otro más. Excelente. ¿No? Como que no hay camino. Sin camino a otros edificios. Vale, vale. Sin camino a otros edificios, pero evidentemente hay que ir poniéndolo. A ver, centro de control, por ejemplo. Podemos ir poniéndolo con aquí. Ahí. Vale. Por ejemplo. Así. Vale, quizás es que tenga que conectarse uno con otro. Sin camino a otros edificios. No sé exactamente a qué se refiere con lo de sin camino a otros edificios. Vamos a ver si ahora, al conectar eso... Tampoco se ve muy bien. Vale, ya se ha arreglado. No sé muy bien cómo van a llegar aquí esta gente, la verdad. Por arte de magia... Ni idea. Vale, tenemos entonces... Permite la investigación de fósiles. Genial. Una instalación de respuesta. Centro de expediciones. Evidentemente el centro de expediciones es otro de esos edificios que evidentemente nos hace mucha falta. Así que venga, ponlo por aquí. Vamos a continuar construyendo. Vale, yo creo que así en principio bien. A ver si me deja. Perfecto. Y empiezo a vislumbrar que va a ser necesario instalar por aquí un generador. Vale. Creo que lo voy a poner por aquí, más o menos. Quizás por aquí. Vale. Vale, yo creo que lo voy a poner aquí. Quizás en el futuro lo tenemos que mover. Podemos intentar poner por aquí el tema de los dinos. Vale. Venga. Ver científicos. Vale, vamos a ver si podemos contratar a algunos científicos. Mira, este me parece muy bueno. A ver... Sí. Vamos allá. Contratamos a este. Brenda Romero. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Eh... Mira, podemos actualizar candidatos en R. Uy, no, no. Que cuesta dinero. Y como ya os digo, me arruiné una vez. No es necesario arruinarse otra. Vale. Por lo pronto... A ver, este... Podría ser... Tiene dos puntos en logística. Que nos va a hacer bastante falta. Pero en general... Creo que no. Logística 1. Genética 2. Vale. Vamos a coger a este otro. Aunque... No me gusta en exceso. Pero bueno. Vale. Y podemos enviar a alguien a una expedición. Vale. Podemos enviar por aquí... Dilophosaurios, Nasutoceratops, Estronomimus y Estronomimus. Vale. Vamos a enviar a por Nasutoceratops. Bien. Hay que enviar a los dos. Envíalos. De momento. Y a ver... ¿Qué más cosas necesitaremos? ¿Qué es esto que se ve por aquí? Ah, el helicóptero. Vale, vale. Estaba diciendo... Ostras. ¿Y esto? Vale. Instalación de respuesta. Evidentemente, una instalación de respuesta es 100% necesaria. A ver cómo lo podemos colocar. Sí que es cierto. Vale. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a hacerle su propia salida. A ver... Por aquí... Vale. Perfecto. Vamos a hacerlo así. Vale. Genial. Y a ver qué más cosas necesitamos. Centro de personal. Instalación paleomédica. Vale. Por aquí de momento nada. Atracciones. Operaciones. Estalación de respuesta. Centro científico. Vale. ¿Dónde se hacían las investigaciones? Aquí no. Yo creo que me falta un edificio. Centro de personal. Antes de construir esto debes investigarlo. Atenciones cercados. Atenciones cercados. Atenciones cercados visitantes. Vale. Tengo que construir un criadero. Eso sí. Que yo creo que lo que voy a hacer es ponerlo por aquí. Vale. Es que tengo la duda de si lo pongo por aquí. Porque a ver. Vale. Se me ocurre una idea. Vale. La electricidad llega hasta aquí. Así que mira. Vamos a ponerlo así. Y vamos a pasar por aquí un camino. Poner. Por ahí. Por aquí. Vale. Intentando traerlo. Sí. Hasta aquí. Pero evidentemente. Tenemos que traer aquí un camino. Para que esto tenga servicio. Pero bueno. Vale. ¿No se puede colocar esto un poco mejor? Porque realmente. Este trozo de aquí. Me parece horrible. Me parece horrible igualmente. Pero a ver. Vamos a ver. Vale. No me demuelas el edificio. Eso no es necesario. Gracias. Vale. Así un poco mejor. Bien. Expedición completada. Estaburación para ver. Vale. Necesitamos un centro científico. A ver. ¿Dónde está el centro científico? Aquí. ¿Me entrará por aquí? Me cabe. Lo que pasa que no tiene electricidad. Vale. Vamos a intentar evitar en la medida de lo posible. Poner más lugares de los necesarios. Fuera de la zona de influencia. Vamos a decir. Vale. Y aquí. Hay que poner esto. Perfecto. Bien. A ver si con eso podemos empezar a investigar. Tenemos 30 millones. Ya nos hemos gastado una buena parte. Pero bueno. Vale. A ver. Per investigación. A ver. Lo primero de todo. ¿Qué necesitamos investigar? Y estructuras. Vale. Dentro de personal. Hay que investigarlo. Así que mira. Investígame esto. Uy. Solo 3. Pues venga. Investiga esto. Por aquí esto nada. Y... Titi, titi, titi. Fósiles. Necesitamos 2. Vale. A ver si puedo contratar a una persona más. Vale. De momento no tenemos nadie. Mira. Esta señora. Me parece excelente contratación. Vale. A ver. Vente aquí. Ver fósiles. Mira. Vamos a vender esto. Y por lo demás. Vamos a ver si podemos crear una suboceratops. No entiendo muy bien esto de aquí. Pero bueno. Así ganamos científicos. Vale. Tenemos exceso de puntos. En este caso se podría decir. Pero bueno. Vale. Y por aquí. Lo que voy a hacer. Es. Crear un pequeño recinto. Simplemente por el tema de. De ir creando. Bueno. De poder ir creando los dinosaurios. Y sacándolos a esta zona. Hasta aquí de momento. Bien. La pregunta es. Una galería miradora aquí. ¿Cómo tendría que ser? Para que esto esté relativamente bien. Vale. Pues mira. Podríamos hacer esto de esta forma. Lo colocamos aquí. Y más o menos. Cogería casi todo el perímetro. Vale. Ahí. Esto nos va a conllevar algunos gastos. Evidentemente. Pero bueno. Por aquí. Hasta ahí. Creo yo. Creo yo. A ver. Esta bahía de aquí. Elimínala. No sé si aquí podremos poner algo. Si no. Después. Si no podemos moverlo. Hay que tener en cuenta que estamos gastando dinero. Vale. Investigación disponible. Para los visitantes. Vale. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Atracción para los visitantes. Una atracción configurable. Sí. Pero de momento no. No tenemos para ello. Vale. Vale. Centro de personal. Elementos desbloqueados. Vale. A ver. Bien. Lo que voy a hacer aquí. Es colocar. Una valla. Yo creo que directamente aquí así. Vale. Y así tenemos un perímetro donde poder crear dinosaurios. Y ahora aquí haremos un recinto. A ver. ¿Dónde podemos poner aquí? La puerta. Por aquí. Construido. Construido por el camino. Vale. Porque está demasiado cerca. ¿No? Todo apunta que sí vale. Pues mira. Ponemos aquí la puerta. Si lo hay que cambiar. Insisto. Ya se cambiará más adelante. Por lo pronto no. Vale. Bien. Tenemos entonces el genoma de Nasutocreatos. Podemos intentar sintetizar este dinosaurio. Vale. A ver. Modificar genoma. A ver. ¿Qué podemos hacer con él? Mira. Vamos a poner los azules. ¿Por qué no? ¿Qué es esto de aquí? Longevidad. Longevidad. Eso nos conlleva más coste. Pero no... ¿Quién más? El ADN de las tortugas verdes forma neuronas con una longevidad mayor. Esta modificación incrementa la esperanza de vida del dinosaurio. Vale. Bueno. Yo creo que de momento me va a valer así. Vamos a asignar a científicos. ¿Cuántos puntos necesitamos? Cuatro. Es decir, dos. Vale. Pues vamos a poner a estos dos. Nos queda este... De otro. Y vamos a sintetizar. Y mientras tanto, vamos a ver si podemos investigar alguna otra cosa. Investigación. Desbloqueado. Nuevos. Investigación genética. Medicina. Comodidad de visitantes. Infraestructura. Vale. Esto no llegamos en puntos. Esto tampoco. Voy a revisar un poco todo. A ver qué opciones tenemos. Si puedo desbloquear alguna cosilla. Vale. Esto tampoco. Por aquí no hay nada por ahora. Vale. Por aquí tenemos cositas, pero nos hacen falta más puntos. Así que... Por lo pronto... Nada. Medicina. Quizás. Tampoco llegamos. Y por aquí tampoco. Vale. Pues... Parque Alosaurido. Vale. Por lo pronto, de momento nada. No sé si podemos enviar... Quizás a por otra expedición. Estructonimus. Dilophosaurio. Estructonimus. De momento es lo que hay. Vale. ¿Esto qué? Vale. Esto sigue sintetizándose. Y a ver si puedo crear por aquí un buen recinto para los Nasutoceratops. Voy a poner por aquí esto. Vale, espérate, espérate. Haz mejor así. Y ahora sí. Porque lo que pretendo es colocar aquí una puerta. A ver si puedo. Vale. Me cabe. He dejado el sitio demasiado justo, quizás. Pero me cabe. Vale. A ver... ¿Hasta dónde puede llegar esto? Vale. Va por ahí. Un poco más adelante. Vale. Yo creo que hasta aquí. Estaría bien poder ver... Hasta dónde vemos. Vale. Hasta ahí yo creo que está bien. Entonces, por aquí... Vamos a intentar hacerlo más o menos recto. Y... Aquí... Vale. Listo. Vale. Extendemos este camino por aquí. Lo que se pueda. Y por aquí... Más de dos. Vale. Con esto que conseguimos, al tener doble camino... Creo que esto lo he puesto mal. Sí. Al tener doble camino, entiendo que los visitantes... Podrán... Eh... Caminar con un poco más de tranquilidad. Y bueno... Poder ir llegando a los diferentes lugares. Mejor. Vale. A ver. Nasutoceratops. Seleccionamos los huevos. Vale. Esto hace un millón. En principio... Sí que tenemos por aquí... Que este es alfa y este es dócil. Sí. Pero hasta ahí. Vale. Así ganamos científicos. A ver quién tenemos para poder. Son cuatro puntos. Genial. Pues venga. Incúbame ahí a esos dinosaurios. Claro que sí. Y por aquí, por el centro de fósiles... Creo que tenemos fósiles para investigar. Vale. Vendemos esto y vendemos esto. Vale. No todo muy claro cómo funciona este sistema. Pero bueno. De momento... Necesitamos o contratar otro científico más. Por aquí. No. Aquí. Aquí. Bien. A ver si puedo contratar un científico más. Si hay algún científico que me llame la atención. Que tendría que tener unos dos puntos en logística. Que no lo tiene. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a actualizar candidatos. Y a ver si me sale. Mira. Este puede estar bien. Este está bastante bien también. Este también está bien. Vale. Tenemos varias opciones. Bienestar y genética. Vale. Este tiene un poco menos en bienestar. Pero ni tan mal. Este tiene un poco menos... Vale. Yo creo que me voy a quedar con este. Reduce 50% las extracciones. Vale. Venga. Me quedo con el cuarto investigador. Y a ver si con esto podemos... Ver los fósiles. Y desbloquearlos. Vale. Cienar científicos. Tú y tú. Venga. Ojo porque el dinero sigue bajando. Y desde luego... Nos va a costar. Vale. En principio esto está bastante bien. Así que sin problema. Habrá que poner por aquí seguramente algo. Mira. De hecho vamos a empezar a poner cositas ya. Que nos va a hacer falta. Vamos a poner un poco de agua. Vale. Un poco de agua por aquí. Tal que así. Y en principio no sé... No sé si poner aquí una puerta o usar los helicópteros para transportarlos. La verdad. Espero que este terreno sea suficiente para los nasutoceratos. Porque no lo tengo claro. Pero bueno. A ver. Pronto van a estar. Esperemos que... Mira. Ahí están. Vale. Liberación. Ahí estamos. Mira el nasutoceratops. ¿Ves algún parecido entre el nasutoceratops y el ganado de hoy en día? Fíjate bien en sus cuernos y en la disposición con respecto a los ojos. No cabe duda de que al devolver a estos animales a la vida, las conexiones entre el pasado y el presente se agudizan. Y con ellas, nuestro conocimiento. Esa es la naturaleza de mi ciencia. Vale. Vamos a sedarlos. Y una vez sedados, los enviamos para el otro lado. Vale. Va a faltarles bosque. Así que a ver. Vamos a ver si podemos ir poniendo ya bosque por aquí. Vale. Bosque tienen. No sé qué más les hará falta. Pero bosque en principio tienen. Vale. Elección múltiple. A ver si se dan a todos. Listo. Y nos falta este otro que, con un poco de suerte, pronto estará. Vale. Finalizar selección. Y mira, me los traes a todos allí. Vale. Vale. En principio bien. Ahora vamos a ver si podemos crear el Estrutubimus este. Modificar Genoma. Supongo que como mucho podremos cambiarles el color. Por aquí no tenemos nada más. Así que... Voy a hacer los verdes fosforito. Guardar y salir. A ver si ganamos científicos. ¿Cuántos puntos necesitamos? ¿Uno solo? Vale. No tengo ninguno que tenga solo un punto. Pues síntesis más baratas. Pues venga. Perfecto. Me vale. Bien. Y tenemos que enviar a más gente a por más dinos, supongo. Ver expediciones. A ver qué tenemos por aquí. Vale. Tenemos Strunnosarius, Ceratosaurio y Dilophosaurio. Vale. A ver. El Ceratosaurio puede estar muy bien. El tema es que hay que enviar a los... Bueno. Así. Vale. Vamos a enviar a estos. Al final esto en principio son solo los fósiles. Después lo veremos como lo podemos sintetizar. Vale. Atracciones. Galería mirador. Plataforma mirador. Vale. Por aquí creo que nada. Centro de personal. Instalación de respuesta. Ya la tenemos. O no. Sí. Vale. Valeomédica. Y el centro de personal yo creo que también. Refugio de emergencia. Vale. Este sí que lo tenemos que poner. Por si las moscas... Creo que por aquí... Ahí me vale. Por si las moscas. Ojalá no sea necesario. Pero bueno. Vale. Ya están moviéndome a los... Nasutoceratops. Sigue saltando bosque. Vale. Pues vamos a poner entonces un poco más de bosque. A ver. Sigue saltando bosque. En serio. Vale. Pues no sé por qué me da. Que va a haber que hacerles... Más... Vale. Faltan hojas a ras de suelo. Bien. Hojas en el suelo. Vale. Por aquí en el agua se puede poner hojas a ras de suelo. Y eso nos viene bien. Vale. Contentos. Perfecto. Aquí tenemos a los Nasutoceratops. Lo que no sé es si los otros animales podremos tenerlos aquí también o no. Pero bueno. Vale. A ver. Aquí tenemos los... Turnudimos este. Vale. Asustadizo. Probabilidad de entrar en pánico. Bueno. Me da un poco igual. Vamos a asignar un científico. Tienes que ser tú. Pero además tienes uno. Así que es justo lo que necesito. Perfecto. Y tenemos que enviar al otro... Al otro científico a descansar. Que no sé si es aquí o dónde es. Ver científicos. Vale. Necesitamos un centro de personal. Vale. 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 Nos vamos a ello. Centro de personal. Por aquí mismamente. Tenemos este espacio que nos viene muy bien por aquí. Y a ver. Caminos. Continuamos aquí con este. Vale. De hecho, lo que voy a hacer aquí es... Darme un poco más. Pasar esto por aquí. Y así, pues tenemos dos entradas. Por un lado y por el otro. Y por aquí... A ver. Perfecto. Perfecto. Centro de personal. Un dinosaurio ha alcanzado la madurez con éxito y está listo para salir del criadero. Vale. Pues venga. Soltamos. Vamos a ver a los gallinimus estos. Bueno, no son gallinimus realmente, pero bueno. Y son bonitos, ¿eh? Señoras y señores, nos complace dar la bienvenida a un Estrutiomimus al parque. Echa un vistazo a un avestruz o un emu y luego fíjate en el Estrutiomimu. No me digas que no les ves el parecido, ¿no? Es uno de los dinosaurios más similares a un ave que hemos recuperado de la extinción. Tiene pico en lugar de dientes y es un animal herbívoro que prefiere desplazarse en manada. Una incorporación fantástica. La verdad es que está muy bien, sí. A ver, ¿dónde tenemos al equipo este? Añadir tarea. Vale, me sedas a todos y después los muevemos. Vale, hay que rellenar esto, reabastecer. Vale, sobre todo el rellenar el generador es bastante costoso. Vale, a ver, tenemos aquí el centro de personal. Venga, descanso y descanso. Que hace falta que descanséis. Y a ver si puedo hacer alguna investigación más. ¿Dónde es la investigación? ¿Aquí? No. ¿Dónde son las investigaciones? Aquí. Vale, a ver. Cercados. Vale, hay que poner a los dos. Venga, pero sí. Porque si queremos tener algún tipo de carnívoro, tenemos que hacer un cercado un poco más... Eficaz, vamos a decir. Visitantes. Vale, hotel pequeño. Y tienda pequeña. Las tiendas producen ingresos por parte de los visitantes cercanos a través de comida y bebida. Y compras. Puede aumentar los ingresos. Es muy importante diseñar una tienda con los intereses de los visitantes cercanos en mente. Vale. Bueno, por lo pronto creo que no voy a poner una tienda. Vale, estamos consiguiendo dinero, lo cual es más de lo que conseguí en la última... en el último intento que hice. Vale. A ver si pueden estar juntos. Les gusta algo más o menos similar. Y bueno, en ese sentido, pues no está mal. Vale. A ver. Ya digo. Por aquí habrá que hacer otro recinto más. Lo más importante yo creo que es las galerías mirador. Sobre todo. Vale. Y yo creo que vamos a tener que empezar a colocar a un dinosaurio carnívoro. A ver. Intestizar dinosaurio. Ah, no. Antes tenemos que buscar los fósiles. Aquí no. Vale. Ver fósiles. Bueno. Tenemos bastante para vender realmente. Aquí como veis, apenas tenemos nada. Así que... Vamos a tener que enviar más investigadores. A ver. Nodosaurio. La verdad es que no tengo ni idea de qué tipo de dinosaurio es ese. Coleopisis. Ni idea. Vale. De momento, este no. Dilophosaurio. A ver. Los dilos. Creo que sería bastante bueno. Deinoculus. Yacimiento completado. Vale. Podemos enviarlo aquí. Aquí. Vale. Podríamos enviar aquí al Estrutomius. Pero no lo veo. No por aquí. Nasutoceratops. Dilophosaurio. Vale. Vamos a enviarlos por el Dilophosaurio. A ver qué tal. Voy a cansar un poco a este. Pero... Da un poco igual. Y habría que crear, eso sí, un recinto para dilos. Yo creo que podría estar por aquí cuando desbloqueemos, eso sí, la investigación nueva. Vale. Puntuación del parque. A ver qué tal. Vale. Bastante bien. Bueno, bastante bien. No está del todo mal. Si te paras a pensarlo, los dinosaurios no son más que activos. Y esto no se diferencia mucho de otros negocios. Más allá de los mordiscos y demás disgustos, claro. Aún así, nos ofrecen un sinfín de oportunidades, como este objetivo. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Podemos tener... Vale. Voy a coger esto. A más dinos, más pasta. Esto es impepinable. A ver. Vale. Lo has logrado. Yo... No es una competición. Vale, genial. Hemos conseguido el contrato, lo cual nos da un poco más de dinero. Ahora solo me falta saber los struttonimus estos, si pueden vivir aquí o no. Porque por lo pronto no lo tengo claro. Vale. Tenemos dos tipos de dinosaurio, que yo entiendo que no son... Vale. Solitario. Vale. Si solo es solitario, no pasa nada, porque ahora van a llegar sus compis. Entonces, sin problema. Vale. Bien, por cierto, es muy importante que se me estaba olvidando. Hay que poner aquí uno de estos aparatos. Vale, a ver. Yo creo que aquí puede estar bien. Incluso mejor aquí, porque así cogemos esta zona de aquí, que es donde yo creo que vamos a poner el siguiente recinto. A ver, Nasutoceratops, quitaos, por favor. Ahí, ahí, venga. Yo creo que ahí está bien, ya digo. Espero que esté bien. Vale. Añadir tarea. Genial. Perfectamente. Ningún equipo ha asignado. Hombre, asignar, le ha asignado un equipo. Ahora irá, supongo, pero... Vale, a ver, ¿dónde están los chismes? Vale, faltan hojas a ras de suelo, pero eso se puede solucionar con relativa facilidad. Bien, y con esto ya están contentos. Excelente. Ningún equipo ha asignado. ¿Cómo que no? Ahora sí. Vale, genial. Vale, supongo que tenemos que mandar a descansar a... el científico que acaba de llegar. Descansa. Y a ver si podemos... Bueno, incubación es más barata. Vale, vamos a mirar en investigación a ver qué podemos investigar. Investigable, a ver. Plataforma, mirador. Y atracción para los visitantes. Vamos a buscar esto. ¿Qué necesitamos? Cinco. O sea, todos. Pues venga. Espera, no. Solo dos. Hay alguna otra forma de... No. Pues venga. A ver, investigadme por ahí eso. Y vamos a ver si podemos colocar otra galería mirador. A ver, eso sí, a ver dónde la ponemos o cómo la ponemos mejor dicho. Vale, podríamos poner un hotel, creo yo, hotel pequeño. Vale, si ponemos un hotel pequeño aquí, por ejemplo, a ver, es que claro, estoy pensando que un hotel pequeño... Vale, tengo una idea, podemos ponerlo aquí, cubrimos por ahí un cierto trozo y por aquí, por los lados, ponemos recintos. Vale, vamos a dejar aquí un pequeño espacio, eso sí, por si hay que pasar un camino o alguna cosa más adelante. Lo que pasa es que me acabo de dar cuenta que ahí no llega la luz. Bueno, no es tan grave, pero... A ver, si lo hubiéramos puesto pegadito, hubiera llegado la luz, pero no lo pusimos pegado. Vale, hay que revisar entonces, en la investigación, si podemos investigar esto. Vale, son cinco puntos, vale, será de las siguientes cosas a investigar. Muy importante. Bien, y mientras tanto, vamos a ver si podemos crear entonces atracciones, alería mirador. Vale, si lo ponemos así, aquí, por aquí, tal, mira, yo creo que así podría estar bien. Por aquí, por ejemplo. quizás un poco más para acá. A ver, bueno, voy a esperar a que se construya el hotel y vemos a ver el radio que tiene y lo intentamos. Uy, alerta de tormenta. Vale, ¿dónde tenemos el refugio? Atención personal, pónganse a cubierto hasta que el tornado pase. Venga. Pónganse a cubierto, por favor, tenemos un tornado. No hay electricidad, ¿por qué no hay electricidad? Electricidad sí que hay. No hay mucha electricidad, pero electricidad hay. Vale, a ver si podemos hacer la otra investigación. Vale. No se cumplen los requisitos. ¿Por qué no se cumplen? Ah, vale. Venga. Dale, ahí que tenemos que poner que es para el micro. Ojo aquí, que tenemos una perja ruta. A reparar, a reparar, a reparar, a reparar, a reparar. Vale, espacio de tarea sin más. No tenemos que ir a reparar esto. Vale, estas catástrofes evidentemente, sobre todo, si pasa un tornado, por el medio de todo. No se vive, porque se queda a reparar. Ahí sí, vale. Voy a parar a la gana del bloqueador. A ver, a ver. Prepara esto. Y repara eso. Están haciendo respuestas sin interacción. No puedo usar los coches. Vale, creo que así que sí que lo puedo reparar. Vale, que creo que lo había destruido completamente. A ver, creo que ha pasado el tornado, afortunadamente abrimos el refugio a tiempo, creo yo. Vale, va a haber que rellenar esto. reabastecer, rellenar. Es comida lo que estamos rellenando, que estamos haciendo. No es combustible, reabastecer, combustible, rellenado. Genial, rellenado está. Perpatrullas, muy bien. Vale, vamos a ir reparando todo, cuanto antes mejor. Vale, lo demás está más o menos todo reparado, ¿no? No ha habido grandes daños, aparentemente. Bien, vamos entonces al siguiente punto. Vale, tenemos ya para poder poner más energía. Bien, importante, muy importante. si pongo esto por aquí, por ejemplo, como, ah, hay que conectarlo con el generador, quizás. No sé. A ver, creo que no estoy entendiendo bien cómo funciona esto. Distribuir energía entre las centrales eléctricas y las subestaciones. Vale, central eléctrica, subestación. Vale, 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 ya lo entendí. Ahora sí que me he enterado. Vale, pues ponemos por aquí una subestación. Yo creo que aquí pues no está del todo mal, quizás puede estar un poco mal, pero da igual. Vale, y así conectado, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Que no tengo claro si con eso sirve o no. Necesita electricidad. Vale, tengo que poner aquí entonces otra subestación. Quizás es que no tengo claro el funcionamiento de las subestaciones. Vale, vamos a poner aquí esto. A ver si lo puedo girar y poner así. Perfecto. Vale, ya digo, no sé si funciona así o no funciona así. No tengo la menor idea. Podría ser que coja electricidad de esta zona y la envíe. Necesita electricidad. Vale, a ver. La producción solo se puede distribuir a edificios y cercados con torres de alta tensión y subestaciones. Las subestaciones repetidoras se pueden usar para extender la distribución de electricidad de subestaciones sin recurrir a torres de alta tensión. Vale, pues no lo entiendo. Yo tengo aquí una estación. ¿No? Sí. Y entonces con esta estación tengo que dar servicio a lo demás. Pero yo pongo aquí esto y no veo que funcione. Sinceramente. El cable sí que está puesto pero a ver, ayuda. Producción. La producción solo se puede distribuir a edificios y cercados con torres de alta tensión y subestaciones. Vale, aquí vemos un dibujo y demás. Perfecto. Las subestaciones y repetidoras se puede usar para extender la distribución de electricidad de las subestaciones sin recurrir a torres de alta tensión. Vale, sí, muy bien, pero ¿cómo conecto esto aquí? Abastece de electricidad a las estructuras que se encuentren en el radio concreto si está vinculada a una central eléctrica mediante torres de alta tensión. Vale, porque esto es un generador auxiliar y no nos sirve. Pequeña central amigo. Vale, ahora sí lo entiendo. Era un pequeño fallo por mi parte, pero vale, 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 bueno, bien, bien, bien. Vale, al menos lo he entendido que ya es un paso a mi favor. Vale, ponemos entonces por aquí esto. Vale, lo vinculamos por aquí y listo, y con eso ya sí que debería funcionar. Ha sido culpa mía por no entender, por no leer correctamente. Vale, conectado, bien, esto lo que nos va a hacer es darnos más más gasto realmente, pero bueno, quizás no tanto como la como el pequeño generador, no lo sé. Yo estoy liadísimo con los dinosaurios, así que te dejo a ti este objetivo. A ver, aumenta los ingresos, saca fotos a los dinosaurios, vale, esto de los contratos, exportación de dinosaurio, 10 minutos, vale, bueno, coge eso, ahora vamos y hacemos fotos de los dinosaurios, no hay problema, pero es que tengo otras cosas que hacer, bueno, vamos a hacerlo para que no se me olvide, vale, vale, aquí, vale, ahí estamos, perfectamente, la foto se ha hecho, hay que hacer más fotos, ah, espérate, que hay que hacer fotos a dinosaurios concretos, vale, ese gallinimus, había que hacerle foto, estoy haciendo una foto, gallinimus, a ver, no me toques las narices, no me toques las narices, por qué no me está haciendo la foto, o sea, la foto la hace, pero, vale, vamos a, no sé, no entiendo, por qué no está haciendo la foto, quiero decir, la foto se hace, evidentemente, ¿será que tengo que sacar a más de uno en la foto, quizás, a los tres, a ver, a ver, ahí hay dos, ahí podrían salir los tres, ahí salen los tres, ya hemos hecho bastantes fotos, si no les vale alguna de ellas, tendrán que apañarse, vale, ya tenemos entonces energía, ¿tú qué? producción eléctrica, las centrales generan producción eléctrica, cada estructura tiene una cantidad de consumo de electricidad, que se recibe de la producción eléctrica disponible, aumenta la producción total, con mejoras en el edificio, y centrales eléctricas adicionales, vale, bien, entonces yo creo que esto, este generador auxiliar, lo podemos apagar, a ver, ¿dónde no hay electricidad? aquí, vale, pues entonces aquí lo que hay que poner es una subestación, a ver, subestación pequeña, vale, yo creo que poniendo esto aquí así, perfecto, para tener suficiente, suficiente problema, bien, antes de acabar, porque vamos a terminar, ir terminando ya el episodio, quiero ver, uy, mira, centro de innovación, galería mirador, atracción para visitantes, plataforma mirador, vale, a ver, aquí podemos poner un recinto, creo yo, sin mucho problema, y yo creo que la mejor forma, de hacer esto por aquí, sería, colocando, a ver, cómo podemos, vale, es que yo creo que va a ser mejor hacer otra cosa, espera tú, a ver, si puedo venir aquí, ver investigación, tú, tú, aquí, esto, vale, comiénzame a investigar, vamos a enviar a descansar, al otro, al científico, que está cansado, además está descontento, para mejor, vale, ya puedo contratar a más investigadores, puedo sintetizar un nuevo dinosaurio, un dilofosaurio, no lo parece, vale, y puedo enviar a alguien, a por, fósiles, escrutomimos, yacimiento completado, lo podríamos enviar a alguien aquí, a ver, pues venga, tú, que no estás haciendo nada, vete para allá, al menos aprovechamos el tiempo de esta forma, vale, esto de momento está apagado, no hay problema, y a ver, está claro que por aquí, sí que vamos a tener un recinto, entonces, vamos a empezar a ponerlo, vaya electrificada, porque van a ser carnívoros, carnívoros, ahí, y por aquí, vale, al menos está ahí, ¿dónde podemos ponerla? mira, podemos poner la puerta aquí, mira, ponla, sin lugar a dudas, a ver si completan esto, a ver cómo va la investigación de esto, me falta un poquito todavía, vale, vamos a acelerar, porque yo creo que podemos poner por aquí uno que vea así desde lejos, cogemos un trozo grande, y con eso, pues nos va rentando bastante, en lugar de poner un mirador abierto, y tendríamos el primer carnívoro, aunque no sea un gran carnívoro, pues bueno, vale, ahí está, investigado, uy, espérate, esto es un poco diferente, de como yo me esperaba que fuese, porque no lo ve desde delante, lo ve más hacia el frente, vale, pues a ver, así no me gusta tanto, si os digo la verdad, vale, esto me serviría, por ejemplo, para aquí, fijaos, ahí sí que estaría muy bien, porque expandiríamos esta zona completamente, pero para aquí, no, vale, centro de innovación, esto entiendo que nada, plataforma de miradores tanque, tirolina, galería mirador abierto, estación girosferas, vale, vamos a poner entonces una galería mirador, visto que, no me ha salido, la cosa como yo quería, vale, podría estar por aquí, es que el problema, vale, tengo una idea, tengo una idea, y es poner aquí, el recinto de los, de los dilos, justo al lado, bien, entonces, lo que vamos a hacer, es, a ver, cómo hacemos esto, porque esto es importante, de todas maneras, va a ser dilophosaurios, que no son, tampoco los mejores dinosaurios del mundo, pero bueno, a los más peligrosos, me refiero, vale, cerramos por aquí, por aquí, un poco más aquí, vale, y aquí, vale, vale, hasta aquí, rodeamos evidentemente esto, mira, de hecho voy a ponerlo así, a ver, vale, ojo, porque aquí esto me ha quedado horriblemente mal, bueno, creo que lo voy a dejar así, pero, a ver, hasta dónde llega esto, más o menos, vale, la expedición ahí va, vale, aquí, ahí, vale, yo creo que con este cercado que estamos poniendo, va a ser suficiente, pero bueno, nunca se sabe realmente, por aquí, por aquí, y, más o menos, por ahí, yo creo que, vale, listo, por aquí, podemos colocar la puerta, y, evidentemente, habrá que ponerles algo de agua y demás, vale, por aquí sí que es cierto que no completamos todo en trozo, pero bueno, vale, vamos a ponerles por aquí un poquito de agua, por aquí, un poco alejado de la zona principal, vale, podemos enviar una expedición, a que investigue a los dilos de Inichorus, de Inichorus, mira, para los fosauros, dilo fosaurio, venga, a ver, ¿qué hay que enviar aquí? uno de tres solo, envía uno de tres, y a ver si tenemos algún otro dilo, Corio, fosaurio, vale, vamos a enviar por aquí, ah, no puedo, vale, pues, en principio, nada más, ahí nos tenemos que quedar, a ver, ver fósiles, es que fósiles tenemos, va, a ver, vendemos por aquí las cosas que no nos sirven, y a ver, Coro, dilo, dilo, y dilo, venga, si ganamos científicos, síntesis más baratas, vale, con esto es suficiente, perfecto, ya digo, a ver si podemos terminar con los dilofosaurios, dilofosaurios, completados, y los vemos por ahí, va a ser, este va a ser el hotel dilo, espero que los dilofosaurios no tenga, no den muchos problemas, la verdad, yo creo que son bastante calmados, así que bueno, no debería haber mucho problema, vale, esta valla, yo pensé que estábamos poniendo la valla buena, no pusimos la valla buena, a ver, pues, parece ser que no, a ver, vale, podemos dar en sustituir, estas vallas son mejores, ¿no? sí, vale, vamos a cambiarlas todas, ha sido error por mi parte, y de hecho, vamos a cambiarles, esta, que limita a los dinosaurios, amenaza de dinosaurio, vale, por aquí sí que está bien, no sé qué les ha pasado ahí, ah, porque están sueltos, seguramente, listo, y listo, vale, aquí, seguramente es por eso, no, de momento no hay mucho peligro, no creo que vayan a salir por aquí, ya digo, y si salieran, tenían que venir hasta aquí, así que no, no creo que pase, ojo, porque ahí hay una pequeña brecha de seguridad, bien, yo creo que ya está todo a nivel 2, o sea, vale, y por aquí, perfecto, más que nada, porque bueno, al final sí que es cierto, que vamos a meter aquí, estos dinosaurios carnívoros, entonces, en la medida de lo posible, vale, ya está sintetizado el dinosaurio, dinofosaurio, o todavía no, a ver, fósiles, vale, ya les falta un poco más, vamos a aumentar la velocidad, vale, listo, tenemos entonces, la opción de, mira, el ceratosaurio, ese lo haremos más adelante, de momento vamos a, con el dilo, modificar genoma, a ver qué, qué opciones, vale, qué opciones nos permite, a ver, color, vale, vamos a dejar el valle de la muerte, el patrón aleatorio por huevo, me parece perfecto, qué es esto, nada, vale, pues, enfermizo, vaya hombre, si nos ponemos este color, es enfermizo, o es enfermizo, da igual que, que sea lo que pase, vale, 25% de que sea enfermizo, eso es un poco, un problemilla, pero bueno, vale, asignamos científicos, incubaciones más baratas, vamos allá, y por aquí, bueno, comienza la tarea, ahí están, como veis, no se ha escapado nadie, expedición completada, vale, como vamos a tener dinosaurios enfermizos, vamos a ver si podemos investigar, los paleomédicos, a ver, eso es necesario, los dos o con uno, vale, con uno no sirve, ah, no, no, hay que poner a los dos, pues venga, pónganse por ahí, con eso, gracias, más que nada, porque vamos a necesitar, la investigación paleomédica, y va a ser necesario, vale, esto, no, esto no es lo que busco, busco, esto, a ver, puede ser tan difícil, hacer clic, en este puesto, vale, a ver, bueno, por lo pronto, sin problema, a ver, esto que ya está, cobertura de tiendas baja, los visitantes se quejan, de la falta de tiendas, bueno, vale, les vamos a poner una tienda, tienda pequeña, a ver donde me cabe, a ver, es que, aquí no, a ver, por aquí lo que no va a poder pasar, aquí ya hemos puesto la valla, entonces tampoco me gustaría ponerla ahí, vale, hagamos una cosa, sustituir, no, he dicho no, he dicho no, esta no es, este no es, este creo que sí es, queremos que el parque sea lo más nuevo y moderno posible, cuantos más edificios haya, mejor, y si están mejorados, mejor que mejor, ¿qué narices? es este no, no sé por qué sale de otro color, me lió, y ahora, pues, ya me diréis, damos esto por aquí, y entonces vamos a ponerles aquí una tienda, esto no es una tienda, aquí, tienda pequeña, vale, justo al lado, energía va a tener, vale, tiene que venirse hasta aquí, si quieren, comprar, conecta el camino, para ver la información de los visitantes, vale, nada, ahora conecto el camino, no te preocupes, vale, eh, ¿qué tenemos? vale, configurar, podemos poner una fuente, vale, podemos poner, una pecera, quizás, expositor de fósiles, vale, y zona de selfies, pecera, vale, creo que así está bien, vale, yo creo que así está bien, esperemos a ver si está bien o no está bien, pero, pero bueno, bien, tenemos por aquí entonces esto sintetizado, seleccionamos los huevos, vale, vamos a intentar seleccionarlos, este es muy bueno, lo que pasa que es enfermizo, afecta a la zona de cultivo, menos 30, la zona de, la zona necesita cultivo, más probabilidad de socializar, más 20 de dominio, es que este es muy bueno realmente, estos que tienen, tampoco igual, vale, pon este, añadido, y vamos a asignar científicos, llegamos con esto, no, con esto sí, vale, pues nada, síntesis más baratas, incubaciones más baratas, vale, creo que tengo que poner un, una persona a descansar, ahora lo voy a mirar aquí, efectivamente, descanso, vamos allá, no, no quiero contratar a nadie, quería descansar a Alonien, vale, voy a mirar, realmente ahora no necesito nada, pero bueno, voy a echar un ojo, si hubiera alguien interesante, mira, este por el bienestar, podría ser, más o menos, interesante, investigaciones más baratas, venga, contrátalo, los 200, y tenemos ahí, ahora personas, vale, vamos a acelerar, y terminamos el episodio, con los dilofosaurios, a ver qué tal salen, sí que es verdad, que puede salir uno enfermizo, y eso me preocupa un poco, vale, instalación paleomédica, mira, me viene genial, este espacio que tengo aquí, para la instalación paleomédica, construido por la torre de alta tensión, ah, que no se puede poner por ahí, bueno, lo que podemos hacer, es cambiar la torre de alta tensión, ¿no? Mira, ponemos esto por aquí, y por aquí, y ya está, quitamos esto de aquí, y así ya puedo poner, lo que yo quería, que era, la instalación paleomédica aquí, y no perder todo este espacio, no viene una tormenta, ¿no? No, simplemente llueve, vale, digo, ostras, no estamos ahora mismo, vamos a iniciar un nuevo dinosaurio, y el dinosaurio se va a aparecer con, vale, liberación, nuestro primer carnívoro, y el dinosaurio se va a aparecer con un volante nucal que despliega cuando siente que está en peligro, y no solo eso, sino que escupe a sus presas en los ojos y las ciega antes de lanzar a un volante nucal que despliega cuando siente que está en peligro, lanzarse al ataque. Pues ya veis, ahí están los dilophosaurios, a los cuales vamos a dormir ahora mismo, y llevar a su nuevo recinto. A ver si los sedán rápido, otro por aquí, y nos falta otro, y se ha metido aquí entre todos, listo, vamos a ir transportándolos, y adiós, es un nuevo recinto, y esto por aquí, otro más, vale, a ver si, aquí otro más sedado, tenemos que prepararles eso sí, el recinto, y una vez preparado el recinto, ya dejaremos el hecho de aquí, vale, yo no sé si hay algo, mira, aquí hay otro corriendo, vale, con eso hemos terminado, parece ser, así que excelente, pero este lo estamos transportando o no, sí, sí, genial, pues nada, a ver, por aquí, qué es lo que podemos ver, parece que la tienda sí que genera recursos, lo cual está genial, ya os digo, tuve otro intento, y fue horrible, porque lo único que hacía, era acumular pérdidas, pero bueno, vale, a ver, los dilophosaurios, evidentemente, salvo agua, van a necesitar de todo, yo creo que estos solo necesitan presas, que les podemos poner directamente, esto, y lo voy a poner, por aquí, vale, vale, a ver, a ver, esto, vale, yo creo que puedo poner esto aquí, que estaría bastante bien, y así que dejamos cubierta también esta zona, listo, vale, a ver, necesitan bosque, bueno, pues el bosque lo vamos a poner, evidentemente, a este lado, porque si hay bosque en el otro lado, en este también, tiene que haberlo, ¿no? la pena es que no se pone bien, como que es todo uno, pero bueno, a ver, necesitamos más bosque, ¿dónde están? sí, necesitamos más bosque, vale, pues vamos a venir con el bosque por aquí, que llega el bosque hasta el agua, y yo creo que ahora sí que está bien, ¿no? no, pues necesitan más bosque, pues entonces, entre lo grandes que son los dilos, y demás, no se van a ver, entre tanto bosque, vale, tentador para carnívoros, ¿dónde hay un dilofosaurio? no hay dilofosaurios, ¿veis? y a esto es a lo que me refiero, a que si no, después, aquí está, más bosque aún, madre mía, ¿cuánto bosque queréis? pues nada, todo bosque, oye, las vistas del hotel, maravillosas, faltan presas, ah, pues sí que van a tener necesidad de presas, entonces, pues eso no, pensé yo que fuera así, pero veo que sí, vale, aquí, las presas, falta más agua, vale, eso sin problema, sé que tendría suficiente agua, pero veo que no, vale, lo que vamos a hacerles es un poco, una zona pantanosa, así debajo del bosque, vale, y con eso ya está, perfecto, pues, ahí están, los dilofosaurios, aparentemente bien, este hotel tiene que estar muy contento, porque es el hotel de los dilos, bueno, también es cierto que desde aquí, se ve en los otros dinosaurios, aunque bueno, debo reconocer, están un poco rodeados, un poco muy rodeados de, mira, mostrar vista, vale, desde aquí, desde aquí sí que se ven los dilos, incluso la cabra, pero bueno, el caso es que hasta aquí el episodio de hoy, muchas gracias por acompañarme, y si queréis, podemos continuar con esta serie, a mí me gustaría, muchas gracias a todos, y hasta la próxima, chao, la próxima, Gracias por ver el video.